Ed Maverick con nosotros, aquí en XFM, me da mucho gusto saludarlo de Chihuahua para el mundo. De Chihuahua para el mundo, claro que sí. ¿Cómo estás Ed? Bien, todo bien, gracias a Dios. Salgo de mañana o no, pero todo bien. ¿Cómo a qué hora te despiertas así normalmente? Normalmente. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿por qué me pregunta eso? Pues como a las 11 de la mañana. No, temprano, está bien. Le bajé como unas dos horas para no sentirme tan mal, pero sí. O sea, como a la una. Más o menos, sí. Qué rico, hombre, yo. No, hombre, pues a esa hora ya casi me voy acostando. Es que aquí ya sabes que entramos tempranísimo. Pero sí le duermes unas ocho o nueve horitas. Sí, más o menos, sí, sí. Pero pues también, pues. No, no, le das fuerte en la noche a la coda. Fíjate que alguna vez fui a Colombia a un, es una especie de congreso que hay allá, que es el boom, se llama el Bogotá Music Market, y tienen una industria de la noche, donde están como apoyando el movimiento musical nocturno. Y ahí estaban diciendo que el 80% de la música se consume, se crea, o se, bueno, se crea, se hace, se consume, se toca en la noche. Después de las ocho de la noche. Ajá. De hecho. ¿No? De hecho, yo no, realmente casi yo no compongo en la mañana ni en la tarde, más bien en la noche. O hasta casi cuando me voy a dormir, casi me ocurre algo y ya me despierto y lo hago. Y le das. Oye, cuéntale a la gente que pudiera no conocerte, ¿quién es Ed Maverick? Bueno, pues soy un morro de 18 años. Este, empecé como a los 16 con todo este rollo. Salió mi álbum como en, cuando yo tenía 17, pero las canciones fueron compresas a los 16, fue hace dos años, pío. Este, y pues nada, ahorita estoy, pues de que tureando y así, jiritas y, y pues nada, pues acabando. La verdad es que está chido porque pues como todo pasa muy de repente y no sé, está raro, está muy duro de asimilar, pero pues está chido de fin de cuentas. Oye, ¿cómo, cómo fue que te, que alguien te descubrió o que tú empezaste, fue en el YouTube o, o cómo, o cómo fue la, cómo empezó la historia de Ed Maverick? Eh, pues creo que se debe a esa, como el crecimiento, por así decirlo, que fue muy orgánico porque canales de YouTube así subiendo muchos videolartics de, de que de Acurrucar, de Fuentes de Ortiz y así. Entonces este, así fue como se empezó a, cómo se dice, a difundir el proyecto, por así decirlo. Un chorro de canales de YouTube y así. Oye, aquí hay un lugar que, que es emblemático para la música, que es el Lunario. Este, que es un recinto que está pegado adentro del Auditorio Nacional. Yo siempre he pensado que alguien en el Auditorio dijo, acá hay una bodega, chiquita, ah, bueno, voy a hacer el Lunario. Y pusieron el Lunario, ¿no? Porque antes no existía el Lunario y de pronto salió el Lunario. Sí, pero ya es emblemático. Y bueno, ya vas a estar ahí y que aparte el récord de ventas y todo, ¿no? Sí. Mexicano ahora es porque pues Carlos Sánchez, ¿no? Ya. Fue el que, el que, el que sí tiene el récord. Pero mexicano, pues sí, parece ser que, que sí es el, el récord de ventas. Tres horas la segunda función y cinco horas la primera. Oye, ¿y qué, qué pasa en un show de, de Ed Maverick? Pues nada, o sea, hasta ahorita. O sea, ¿cómo es un show? Hasta, hasta ahorita yo soy nada más yo solo. En guitarra, una vida y a darme. Ajá, yo y solo en guitarra, un diversito y pues todo bonito, ¿no? ¿Cuántas rolas cantas? Pues como unas diez por ahí, unas diez. Oh, maravilloso. Es que también canto rolas que no vienen en el álbum, ya sí. Ajá. Y, y pues nada, pero pues ya en el Lunario van a ser, va a ser un, un rollo acá más, como más elaboradito y. ¿Con banda y todo? Con banda y todo. Va a estar chido. Ah, pues está bueno. Pero no va a meter así como que instrumentos, pues los cliché, ¿no? De que batería, bajo, guitarra y otra guitarra acá. Quiero meter algo más interesante y ya está planeado todo ese rollo. Ok. Y pues nada, va a estar muy interesante pues. Sí, claro, porque aparte puede no ser común verte con banda todavía, ¿no? Ajá. Entonces va a ser como una experiencia nueva para gente que vaya. Sí, y muy rara, pero va a estar chido. Yo confío en que va a estar muy chido, la verdad. No, hombre, claro que sí, va a sonar maravilloso. ¿Te escuchamos? Claro que sí. Que, que cuando empezamos la plática fuera del aire, me susurró Edma Averick, oye, ¿se pueden decir groserías? Yo le dije, chico, ¿qué groserías vas a decir? Dije, no vaya a ser que. No, 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 las de las rolas. Ah, no, las de las rolas no hay bronca. Sí, por favor. Este, así que pues, arráncate. Sí, todo bien. ¿Con qué rola empezamos? Pues empezamos con Fuentes y Ortiz. Vámonos, es una súper canción y chéquenla. Ya. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta. No eres directa, neta. Ya me estás cansando, se concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no lo digo por favor. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Si eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. No te olvidaré. No te olvidaré desde las fuentes y Ortiz. No te olvidaré, no te olvidaré49. No te olvidaré. No te olvidaré, remédita, yo pienso en el miyo. Adiós. Si tú me quieres, por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Es especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las frentes Dime por qué me haces sufrir Tengo un compa mío acá Es también de Chihuahua Pero yo primero empecé a topar sus lados Y ya lo conocí a él Y luego escuchaba mucho Juan Cirarol Era como raro porque empecé escuchando a Juan Cirarol Y de ahí empecé a topar a toda la escena independiente De México, pues, nacional Y Juan Cirarol me llevó Lo escuchaban en YouTube acá El algoritmo me llevaba a Dramarios Mágicos Y luego me mandaba Lilo el Gisus Y descubrí un chorro de bandas Y ya, pues, eso era lo que escuchaba mucho Que te gusta la temporada de lluvias Del 2016, por así decirlo No, del 2017 No, pues, hace nada Realmente tiene poco Que a Juan Cirarol No vino al programa Pero lo tuvimos en un show En un rock en Ixa Y fue así como polémico Como es él, ¿no? Sí, sí, sí Pero siempre muy especial Y la verdad es que Con un respeto bárbaro para su música No sé dónde ande Pero la verdad es que sí Siempre jaló muy bien ¿Cantas algo más? Sí, claro que sí ¿Qué te escuchamos? Esto se llama Ropeo Azar Venga Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedas Siento lo demás Corre y no vuelvas Si quieres Te ayudo a escapar Vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje Y no volver a llegar Uno te la coger No importa Vamos a estar bien Vamos a dejar Nuestra ciudad De comprarnos robo Pa' de pasar No importa No importa Todo lo demás Ay, güey, qué felicidad De verte y luego Tus labios besar Tus pecados Conta Ay, que me pongo a pensar Que por fin Estamos solos Tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad De verte manejar En el carro De tu papá Eso Oye, ¿y sigues componiendo? Sí, ahorita estoy componiendo cosas ahí Pues Como ya las influencias cambiaron Y ahorita ya Pues no escucho lo mismo Que hace dos años Ajá Y ahora ¿Cómo por dónde va La composición de Maverick Hoy en día? Pues Sigue teniendo esos mismos Esos mismos como tintes norteños Que siempre Pues no sé O sea, que fue por lo que empezó Ajá O sea Sigue teniendo estos mismos Estos mismos tintes norteños Que fue con lo que empezó Todo el cotorreo Porque pues de hecho Yo Antes de empezar con lo de Maverick Yo tocaba en bandas norteñas Y cerreñas allá En Chihuahua Acá para Bogas Quinceañeras Y todo ese rollo Yo estaba chido la neta ¿Qué tocabas en ese entonces? Primero En una banda tocaba la batería Y en otra tocaba el bajo acá Pero estaba chido Porque era como ¿Y cuál era tu rola Cerreña favorita? Miro la cierre de mi favorita Eslabón por eslabón Es un clasicazo Simón ¿Te la sabes? Eh, no En guitarra no Ay, ay, ay Ay, ay ¿Y a Capalita? Eh, no, no No canto si no es con guitarra Bueno, oye Pues muy bien Mi querido Maverick Gracias por estar acá No, gracias a ustedes por invitarme Gracias por estar acá La próxima vez que regreses Te echas en guitarra Una versión de eslabón por eslabón ¿No? Claro que sí Eso sí Que quede el compromiso Un tributo a la música norteña Sí Lo dejamos, ¿no? No, no Un par de rolitas Sí, sí Sí, ya está Compromiso hecho Y los de Chihuahua No faltan a su palabra Claro que no Eso, gracias a él Por estar con nosotros No, gracias a ustedes por invitarme Gracias, vamos a un corte comercial Ya No, gracias a ustedes por estar aquí No, gracias a ustedes por estar aquí Gracias.